¿Cómo puede ser que el tín calcón, perdón, y aún gran buitas de al costar? Tal apegana se van a venir y no va a avisar. Si tú entro ves per ahí, puede ser obligado nunca a la isla. Frón la mar o ventas el tuntos y a mí explorar. Si tú entro ves per ahí, puede ser obligado nunca a la isla. Frón la mar o trebulos, piso, plega de pan y sal. Si tú entro ves per ahí, tan fred, tan absorce en cebatec. Si tú entro ves per ahí, puede ser obligado nunca a la isla. Si tú entro ves per ahí, puede ser obligado nunca a la isla. Si tú entro ves per ahí, puede ser obligado nunca a la isla. Si tú entro ves per ahí, puede ser obligado nunca a la isla. Si tú entro ves per ahí, puede ser obligado nunca a la isla. Si tú entro ves per ahí, puede ser obligado nunca a la isla. Chau, 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 chau. Son mi ladrín de tu voz, son mi ador hecho gane. Si la pone a buscar, bote un hombre no veuras. Si tú entro ves per ahí, está mi testa, la porta siempre tan cada. Es la mejor libertad la que no puede estar ante el costado. La madre vale, la madre valga. y 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